Y de nuevo para ti, los Stars Cumbia Y esto es un éxito más para mi carnal Ventos Record Quiéneme así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Y para el niño de las batallas bonitas Guacamole, voy, voy, voy Quiéneme así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Música ¡Gracias!